Bueno, yo lo que quiero es que te sientas cómodo en la entrevista, Tony. Venga, estupendo. Estamos en tu casa, como decíamos. ¿Cómo estás? Ah, estupendo. Estoy en mi casa. Bueno, nosotros estamos hoy con Tony Cañada, una persona muy conocida, no solo en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sino en la sociedad tenerfeña, una persona vinculada al mundo del diseño, del carnaval, de la moda y conocida desde los años 80 y que ha seguido en su bagaje, sobre todo como estilista y como profesional de la peluquería y el maquillaje. Tony, gracias por recibirme en tu casa. Gracias a ustedes. Porque la peluquería es tu casa. La verdad que sí. Es mi casa y en mi centro de trabajo y además es mi amor. Soy enamorado de mi trabajo y en realidad, si estás enamorado de lo que uno hace, en realidad tampoco se puede llamar trabajo. Es mi hobby, vaya. ¿Cómo empezaste tú? Hombre, empecé muy joven, en una temporada de sobre los 17 años en Barcelona con Bruno Alberto Cebado, el campeón del mundo de peluquería. Entonces allí aprendí técnicas de color. Bueno, la técnica de color, especialista en color, lo hice en París. Estuve seis meses en París con la Casa L'Oreal y allí me hice técnico en color. Estuve en Alemania y bueno, luego me vine a vivir aquí a Canarias con 23 años. Y bueno, ahí empezó un poco, digamos, mi andadura en el mundo del carnaval. Porque yo estoy licenciado en Bellas Artes. Claro, por lo más que eres conocido en el carnaval, pero claro, tienes una trayectoria interior bastante amplia, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, porque has dado la vuelta al mundo. Sí, exacto. No, lo que ocurre es que, digamos que salto a ser un personaje público, llega de la mano del carnaval, que es una de las fiestas más importantes de Tenerife. Entonces, bueno, tuve la tremenda suerte de que los diseñadores de la época se fijaran en mi trabajo y apostaran por mí, tan joven como yo era. Y bueno, igualmente la tremenda suerte de que la firma patrocinadora le gustase el trabajo que hacía y bueno, y empezó a salir Toni Cañada, el pintor de Reina. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos del carnaval de los 80, incluso los 90, ahí, tú por ejemplo podías trabajar con varios diseñadores, no había ningún problema, había buen rollo. Hoy en día todo eso se ha perdido, porque hoy en día son como más competitivos, ¿no? Sí, es una pena. Algún diseñador está a la greña con otro, entonces o trabajas para uno o no trabajas para nadie, o eres mío o no eres para nadie. Es una pena. ¿Alte eso no era así? No, 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 la verdad que no, y además un buen trabajo, independientemente de que sea el mío, de que fuese el que fuese, incluso hasta las firmas patrocinadoras elegían a un mismo diseñador, varias firmas a un mismo diseñador. Claro. Y luego, bueno, el traje, el traje opcional es una valoración que un público, que un público hace y por una minoría, pues ganar, pues el traje que más puntuación alcanzó. Pero vamos a ver, el traje, vamos a hablar del traje, ya que estamos hablando de carnaval, aunque podríamos hablar de más cosas, que de hecho lo vamos a hacer en estos minutos que vamos a compartir con todos nuestros espectadores. ¿El maquillaje va reñido con el traje? ¿El maquillaje influye mucho? Hombre, porque antes sí influía mucho. Hombre, porque se ha ido dibujando un poco el tema del maquillaje de reina del carnaval. Yo soy partidario a, yo siempre pongo un ejemplo del payaso. Si tú, Sandro, te viste de payaso y me pides que te maquille, yo no puedo maquillarte de reina nocturna. Te tengo que hacer la máscara que te caracteriza, de la alegoría que va a lucir el payaso. Pues así tú remontas, porque el maquillaje es cultura, tú te remontas a tiempos pasados y tú me ofreces a mí en un bocete, un diseño, pues el antiguo Egipto, Cleopatra. Yo no puedo poner a Cleopatra, maquillarla como las mises tuyas, de esos eventos tan maravillosos, que llevan muchos años, pues gratificándonos. Entonces, claro, tú tienes que, yo soy un caracterizador de la alegoría que va a lucir. Y además me niego a no, por eso ya no maquillo a la reina, me niego a no hacerle... O sea, tú hubo un momento que dijiste, pase, se acabó. No, me niego, yo me niego a que un diseñador me diga a mí cómo yo tengo que hacer mi trabajo, me niego. Entonces ya yo no los hago, me niego. Es decir, si tú me ofreces a mí a una Cleopatra, no puedo ponerle una pestaña, no, porque es mi trabajo. Entonces ya yo prácticamente ese tipo de trabajo no lo hago por dinero, lo hago por amor. Es que no lo necesitas tampoco por amor, sabes que lo hago por amor. Y si tú me dices, tony, a trabajar me a dar la niña, no te voy a comprar un duro, o sea, no decir que lo hago por amor. Pero por eso decíamos que lo que se hacía antes, los 80, los 90 eran muy diferentes a lo que se hace ahora. Lo que ocurre es que los trabajos que se hacían antes están tatuados en la retina, además para siempre. de carnaval dorado que todos vivimos entonces tú dices fulanita no digo nombre fulanita tararita te dice otra está la reina que salió ahí llevaba que el maquillaje llevaba celos y los redornados claro el trabajo se nos lo recordamos ahora pues fulanita mi como iba por son todos partidos y maquillada por son todos iguales es el mismo patrón para todas si el mismo el mismo corte me niego un momento que tuviste ya no trabajó más si no tú traste con que diseñadores con mucho puede trabajar con todos los de la boca junto gutiérrez con pues con todos los de la época y además que no había ningún problema es decir no había ningún problema aquí estaba las niñas no están tan picados como ahora no al contrario una camaradería yo recuerdo como anécdota además como un diseñador del puerto de la cruz que tampoco me acuerdo el nombre que era o del puerto de la anotaba que lo que el calzado se le quedó pues ahí en los talleres del puerto y cuando salió una candidata la candidata x en la niña se quitó los zapatos y se lo cedió a aquellas que se le quedaron en el taller sabe eso un común un toque de camaradería de de compañerismo de todo y además y era muy curioso porque cuando llegaba y llegaba a uno pues con todo el carromato ya pasó a la reina algo muy como esa nota era como muy paso a la reina era mi reina y luego llegaba al otro paso a la reina pasó a la y era como era un grupo de amigos que lo pasamos muy bien y ganaba no la mejor ganaba la que la que el jurado veía conveniente para eso los jurados no claro son una eso un acúmulo de puntos que usted da que usted da que todos damos y al final se tiene que respetarla porque ya está la nariz de ir a la gente no es que el jurado no tenía ni idea es que el jurado no se oiga se ha puesto jurados pago la decisión el jurado le gusta no hay que respetarla no sí pero también lo que ocurre es que en un concurso de gala de reina del carnaval sabe por lo general va gente con mucho criterio por lo que sobre todo en estos últimos años lo que bueno ha habido una protesta unánime de empresa porque también detrás de la reina carnaval está la firma para su asignadora que son digamos las que aportan su dinero no son las que colocan al jurado que no deben colocar no debe colocar el jurado ok entonces pues un volta también a lo mismo de 45 años para 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 acá para para este último año puede ser gente con mucho criterio licenciado millas artes diseñadores gente que sabe que sale puntual sabe que cuando yo veo una niña no le veo las medidas sale veo muchísimas cosas me hablo con ella a nivel cultural de muchas pues con el traje de reina carnaval ocurre ocurre lo mismo y luego la belleza no está a los ojos del que mira sino el que ve allí se puede gustar muchísimo picasso y a mí nada y a mí me encanta daría más que me encanta algún color claro y luego lo que para ti es una es una maravilla para el otro dice pues no me gusta tanto buscar tú puedes dar un día yo lo digo pero luego la suma global casi siempre casi siempre la suma global es raro el que no sabe yo por ejemplo que llevo tanto sueño vinculado con el tema el carnaval cuando ya se sale el bloque de todas las niñas digo estas son las cinco ganadoras y estas son las cinco ganadoras y luego la reina siempre está o el reino primero de abono o el reina porque ya tiene pero en los últimos años tony tú crees que han pasado cosas un poco raras si yo no yo no yo creo no yo afirma la firma yo estaba yo estaba varias veces yo estaba varias veces en la bala de la reina ya hablamos con toda la gente que ha compartido con todos los famosos que yo estaba por ejemplo de la bala de la reina de carnaval de curado y en otro la verdad en los años que a mí me ha tocado participar eran años atrás también el último fue en el 2010 2008 con la loren la loren y luego en el 2010 volví otra vez casi seguido a compartir por cartel con todos con todos los invitados y en la galería de elección a reina y yo no la verdad ahí dentro no veía nada pero de esos años para detrás luego miembros del jurado sabe sí que no está todo tan claro no todo todo tan transparente donde se apuesta a un a un diseñador que gane y en realidad es bonito pero no se ha llegado al muerto le pongan un 10 y de repente haya un miembro jurado que ponga un uno hombre los son muchos yo lo tengo claro yo lo tengo claro el que el jurado otorgue un 9 un 10 a un diseño y luego un diseñador pero así quiere que lo coja venga y luego un diseñador elige un un personaje inmovil jurado le da un punto o dos puntos a un traje aparte de ser mala persona porque hay que ser mala persona para hacer este tipo de suciedad o agrede no 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 agrede por supuesto a todo el mundo no le puede encantar y aquí no te gusta nada es decir hombre los gustos son subjetivos no pero no cuando todo pone un 10 un 9 y uno le pone un 1 algo algo pasó ahí claro claro el 1 es para para eso lo has visto claro que lo he vivido por supuesto y además cierto y además es compartido es compartido carter de carnaval con con miembros del jurado donde ha sucedido eso sabe dónde precisamente en el sur ha sucedido eso donde donde un proyecto tipo de galas no sólo el carnaval sí sí de todo tipo de ganas donde donde una niña que es un bombón por ejemplo llevando a tu terreno para quitar ya el carnaval llevando al carnaval está muy bien muy bien sí pero bueno y llevándolo a otro terreno que no sea el carnaval de las mises los espectáculos que tú que tú ofreces es lo mismo una niña una niña ganadora de esas medidas de 90 que aunque mi turno no es un concurso de belleza tal que es que es un que es un que es ok ok pero pero se ve que se ve cuál son las como yo siempre digo las cinco niñas ganadoras que son las damas de honor y la y la reina y que esa niña me ama mira curiosamente ama yo me incluyo en el tema yo me incluyo en el tema un año el año es que yo fui como miembro de jurado a la gana de la reina en la rotaba en gracias a sergio garcía cuando lo hacía sergio garcía y había una niña que no era graciada en una realidad no era graciada no era la naturaleza no lo había dotado de esas medidas perfectas para un concurso de belleza y a todos incluso hasta hasta medio arrastraba un poco el pie y a todos nos dio la pena sabe una pena la pena mía fue un 5 la pena del otro función que la pena de un 6 pues la pena fue que ganó la cara no que ganó la niña sabe arrastró pena pero no ganó de la belleza ganó en la parte emocional pero que lamentablemente luego la niña ganadora la niña ganadora no quedó ni dama por el claro cuando la puntuación va descolocada por amiguismo por por emoción hay que pena hay que la más simpática que cuando cuando ya se descolocan los bloques de candidatos como tú dices si todo le da un 10 y yo no le va a uno te compensaron la ganadora no gana que ha dama de honor lamentablemente es así en alguna ocasión ya que estás ahí te veo enralado con este tema en algunas dignas me quedo porque cada vez que hay un medio de comunicación donde yo puedo expresarme y decir señores basta hasta aquí hemos llegado porque esto es un certamen esto es un concurso así el pasado lo fue bueno yo yo me haga yo me agarrado de la reña sabe me agarrado de la reña porque porque a mayo 6 libros en una persona muy justa y si es un trabajo es el mejor ese tiene que ganar exacto y punto es un concurso pero por si no hagan con su trabajo es el mejor y si hay dos mejores ahí hay inclusive la que hay una aplicación porque también hay dos y tres trabajos mejores hay trabajo muy bonito que tú dices jolines cuál es el mejor sabor pues ahí sí es verdad que el que más te gusta pero los sabores son todos sobre todo los finalistas muy buenos pero la pregunta es a ti alguna vez alguien alguien da igual no digamos quién ha ido a una gala y te ha dicho mira tony a esta niña no baja no 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 a mí no a mí no se me ha dirigido nadie ninguna empresa ninguna esa que lo vas a alargar porque sabe que va a proteger porque saben como yo soy y sabe a mí que ya me conoce de muchísima gente y sabe que yo por ahí no entro decir yo soy una persona muy justa muy leal muy amigo de mis amigos y además tengo un presumo de tener un criterio sobre todo estético porque porque me he dedicado toda la vida pues al tema y ella va incluso hasta los concursos que yo porque he estado mucho con muchos amigos deportistas y totinglados hasta el concurso de de muscler de fitness y de culturismo yo sé cuál va a ganar casi necesidad de hacer que sólo que el volumen es algo que sabe que detrás tenemos un ejemplo por ejemplo está en el criterio es decir este mira cuando en los concursos de belleza por ejemplo que en que no es tu caso del tuyo pero si es de mí de tener que estado de jurado en mi españa en en varios también de belleza lo primero que entra sabes el criterio que tiene que tener jurado lo primero que entra son medidas lo primero que entra son medidas las 90 60 90 luego escultura y lo tercero belleza fíjate lo último es la cara de la niña que curiosa de eso el mogollón del público no lo sabe lo sabe sino el espectáculo de la carne y el carnaval de la carne mucha masa mucho dado porque te gusta la porque tu forma son así ese tipo que te pierden bien pero no pues no ese no es el criterio de un mi españa o de un cine o de un culturismo cada cada concurso las niñas tienen es un concepto y la modelo igual es un concepto donde no puedes salirte de ahí es decir es el concepto de una mía españa es de una fin es de una culturista o es de una modelo son los conceptos y no pueden perderse pero primero así las medidas la cultura y luego el físico la cara mira veo en esa pared que la estamos viendo en pantalla ahora mismo además un montón de gente famosa con la que has podido compartir por ejemplo con la diosa sofía lórez te veo ahí con bustamante te veo con gente también de aquí con las canarias claro claro roberto herrera tú tienes un montón de amigos pero amigos de verdad y después están los amigos de esos que son de más conocidos como yo digamos camaradas laborales por ejemplo entonces a lo largo de mi vida pues claro he tenido la tremenda suerte y un suerte por un lado y justo por otro porque uno te encanta y otro te desencantan sofía loren que te pareció una mujer bueno extraordinaria pero no sólo por su belleza que todos sabemos que todos sabemos que lo bellísima que si no por su por su persona por su cercanía habla un poquito español si hablaba bastante bastante español le llama en una persona y lo sigue siendo muy sobre todo muy agradecida muy cercana muy normal yo soy como tú en mí se dirigió a mí así porque porque yo decía la admiración que tenía con ella de toda la vida y mira qué suerte que me tocó me pero yo sé como tú en mi profesión es el cine y la tuya y estilista que creo que eres muy bueno creo que eres muy bueno y es verdad si no dice el panadero no comeremos pan si no hubiese estado pues cristiano y así es es esa cadena que hacemos todo con contras y yo soy yo soy así yo digo el señor de la basura pues mira gracias al señor de la basura es un oficio como el mío tenemos la calle limpia el panadero tenemos pan y el que vende después no sé yo yo pues tenemos el vídeo para jugar todos somos iguales un medio de vida nos buscamos la vida y yo creo que que sobre todo la humildad sabe y la humildad con la que esa señora se dirigía a nosotros sabe era una persona no estamos hablando de la diva de la más grande la que queda desde el hollywood del hollywood dorado de la sofía loren que cumplió ante ayer 85 años y estando divina me pareció incluso hasta esa picardía esa picardía que uno tiene sabe que esta mujer no pues no puede ser natural tiene que estar apuntalada y en esa fotografía yo la agarre por la cintura sabe porque claro nosotros los estilistas sabemos los trucos que hay debajo de un traje sabe las transformaciones de los de los concursos de los gays de migeis hay unas transformaciones espantosas donde van con la agarró por la cintura pero escúchame ni se inmutó en una persona como pues como puede ser crítico como pueden no bien llamar yo los todos agarrados los dos por la cintura ayer de partida y al social pero es que cuando yo no sólo tocaste no 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 la cintura la cintura que si había truco efectivamente era una mujer joven una mujer joven es decir tú me agarró por la cintura y una chiquita y de una cosa a cristina porque es una niña de 19 años pero pero la social donde cuando yo lo cogí por la cintura dijo jolín el chapo porque era una mujer transparente natural bellísima siempre ha sido pero sobre todo la juventud la juventud que tenía más gente y llegar de par 10 hombre llegar de partir delante de las cámaras es una persona que bueno que me impresionaba pero luego de tu a tu pierde los papeles a ver un hombre que bebe mucho que acabó prácticamente borracho y a mí el perder la postura hasta el perder el como que no me gusta sabe yo tengo yo soy una persona que dijo yo controlo todo yo he sentido ridículo tengo muy agudizado donde si yo tengo que decir un carajo donde en donde no hay que decirlo luego me arrepiento un montón y pues yo no veo públicamente mi comportamiento es muy mucho mucho yo mido mucho todo sabe todo sabe incluso ahora que estoy aquí hablando contigo no tengo pero lo mido sabe mido la conversación mido lo que digo no sé son yo soy muy perfeccionista e intento cada día mejorarme intento cada día superarme me exijo muchísimo y me levanto a las seis de la mañana y estoy en el gimnasio imagen entrenando yo estoy entrenando en la imagen con juan entrenando a las 7 de la mañana cada día imagínate a la placería sabe que la tengo yo cumplo y les iba a preguntar sí pues cumplo 18 de octubre 64 años naciendo el 56 es decir soy una persona que mi vida más incluso hasta gladi que me conoce y se toni mira que antes le pregunté a cristina si me decía que no si no está autorizada para nada yo te lo digo además yo soy una persona muy disciplinaria sabes donde yo me levanto cada día y digo a las 7 tengo que estar en el gimnasio a las 8 y media tengo que estar duchado a las 9 estoy en la peluquería a las 4 atiendo la última del público es muy perfeccionista y si no y disciplinado tengo que estar en diseño digital que también lo hice tengo que estar en un curso que tengo que hago ahora para en plástica y siempre fuiste sin programar siempre toda la vida es decir yo cuando yo pensé la peluquería a los 17 años a los 18 yo era campeón de españa en esa época cuando empezó a viajar un año más tarde pero claro un año más tarde si yo digo a ver a más de verdad un saldo soy así este señor o tú lo veo que pone un suelo tan bonito ya el bañilería digo hay mucha gente porque yo no y me pongo rompo caja pero al final el azulejo lo coloco bien pero hoy en día lo que falla en mucha gente es la disciplina últimamente no hay tanta disciplina hombre cuando no hay disciplina el igual el final el fracaso últimamente hay tantísimos fracasos desde escolares hasta personales hasta laborales es porque no hay disciplina no hay un horario si no hay no hay no hay una forma de trabajar cuando tú no tienes una disciplina en lo que hace en una dieta para que estás tú tres meses a dieta si no te va a poner la carga y luego tú vas a poner como una vaca a comer entonces qué absurdo porque se origina un rebote y es que no somos disciplinados ni con nosotros mismos bueno cuando cuando no eres disciplinado no puedes alcanzar una meta bueno que está bien todo va en función todo está bien todo en función de lo que tú estás buscando a la vez que tú que estás buscando bajar 10 kilos y tener una mejor forma pues este es el camino y si lo está buscando y si no pues bueno no pasa nada es decir hay señores que están muy felices haciendo lo que hace hay señores que no hacen nada y son muy felices dice cómo puede hay como puesta trabajo todo día pues son felices y se van a la playa y que a ver quién está equivocado a ver un pie yo cada persona como dice que el mundo a ver quién está equivocado cuál es el mejor sabor la vainilla o la fresa el que más te gusta a ver qué mejor el rojo del azul son colores distintos de tonalidad va en función de lo que te haga feliz cada uno que haga lo que lo hace feliz a mí me hace feliz ser como soy e intento cada día superarme mejorarme y sobre todo ser mejor persona seguimos viendo más fotos de ese de esos cuadros que tenemos en la pared por ejemplo se me ocurre roberto herrera a roberto herrera uno de los grandes quizás sea el más grande de los presentadores que tenemos nosotros aquí como profesional es un monstruo eso está sobrado y como persona mucho más roberto herrera es un punto y aparte además y lo no sólo a nivel nacional sino no sólo a nivel regional sino a nivel nacional lo ha demostrado lo quiere todo el mundo lo llamo lo llama todo el mundo y el mundo no se equivoca y que en esto de la tele hay gente y clase de gente hombre no todos son buena gente no 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 este personaje público es grande pero con letras grande muy grande además todos lo conocemos y ya que diga que no es porque esto luego está la otra parte que que la que envidia del mundo la canción por ejemplo se me ocurre bustamante que también lo estamos viendo hombre gusta amante bueno igualmente tuve la ocasión de conocerlo después eso en los eventos que nos ha tocado pues pues compartir juntos pues eso el espectáculo y no es un personaje que me que me no es un personal que pasa siempre de sin gloria ni pling y no siempre sin gloria porque primero lo coge la inmadurez de él es un hombre muy joven que ha asustado muy rápidamente y digamos que que para mí no es enriquecedor otros a otros artistas y las canarias gara y loida las canarias también son niñas que me han gustado muchísimo igualmente son mujeres muy cercanas y triunfadoras claro mira ahora el gato contigo mira ahora mira ahora te quiere bien a ver si hoy porque se llama el gato sin hombre sin mirar en el gato esto cuando me lo compré bueno me lo compré en una época que yo no estaba muy bien emocionalmente y como bueno el gato de egipcio desciende de los egipcios y busqué un hombre egipcio un hombre que hizo para poner gato y hay sin una s una y una m que significa como la tarjeta protector de los egipcios y me encanta un enamorado de amastad varias veces en las milagres que las hicieron los extraterrestres no realmente la hicieron los egipcios lo que ocurre que en las antiguas civilizaciones tenían la mala fe de la envidia la mala fe de que el pueblo que conquistaba a un pueblo lo destruía lo quemaba en vez de lo que te decía que en vez de enriquecer el día a día con lo tuyo y con lo que lo que los demás te aportan al contrario cuando cuando conquistaba un pueblo lo que hacían era arrasar quemar bibliotecas destruir la cultura porque si los romanos sencillos inteligentes y hubiese digamos cogido la cultura que tenía los egipcios y lo avanzado que estaba dando cuenta que son 45 mil años de éxito ya modificaban en base amaban y anestesiado es decir que tiene una cultura bastante bastante avanzada que hubo cuando lo conquistó roma un retroceso quemaron todo y nos quedamos todos sin saberlo pero que se gusta en esta entrevista estamos abordando de todo sí claro está mucho la historia me gusta mucho pues la pintura ahí vamos a la pintura la pintura a la pintura tiene unos cuadros maravillosos si claro mira lo de lo de lo de bonar que en una en una de las páginas que me lo del pintor de reina los pintores reina es un sobrenombre que me puso a poner hace muchísimos años porque yo he llevado los cuadros míos a las caras de las niñas saben me atrevía con el extracto la piedra con la purpurina y lo de toni cañada pintor entre comillas porque yo ponía cuadro pintor de reina que es que llevo el trabajo mío de la pintura a la cara de la niña bueno y me quedé ahí para siempre y a los que hace bueno yo intento e intento gustarle al mayor no le puede gustar a todo el mundo sandro intentó gustar al mayor número de personas ya sea con la pintura y es la pintura muy como decía esto antes los gustos son muy subjetivos a lo mejor picaro es claro pero ocurre con todos los trabajos después a ti te puede gustar muchísimo un trabajo y luego otra persona no gustarle nada pero pero entre otras cosas pues porque no podemos gustarle a todo el mundo nada más más cosas la peluquería tú esta mañana te levantaste a las 6 de la mañana fuiste al gimnasio después llegué hasta aquí a las 7 llegué aquí a las 8 y no parados ahora y bueno y mira ya vi la gente esperando y ahora sigo ahora sigo hasta las 5 de la tarde y luego de todas las cosas que te llaman tú vas a las que tú consideras bueno sobre todo por el tema del jurado lo que pasa que ya soy más selectivo sabe ya hay sitio donde 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 no me gusta estar sabe un tubo con el tiempo va filtrando 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 y me siguen llamando lo que pasa que ya yo me niego a ir a determinado sitio me llegó ahora con el cob y pues hay que tener un respeto una una separación y entonces ya hay cosas donde donde si no estoy cómodo digo que no pero si estoy cómodo como cuando me llama alberto castilla que me encanta lo que hace un amigo su trabajo maravilloso alberto castilla cuando estoy cómodo en el ambiente y con la gente y ama sé que es un trabajo como como el tuyo un trabajo maravilloso estoy como dice muy encantado que me llamen porque porque si si voy a ir y si que me gusta luego hay cosas que que ya no tiene sentido que yo esté ahí sabe por qué pero no porque sea mejor porque sea peor sino porque no estoy cómodo y nada más oye tu recomendación para todos esos que nos están viendo ahora para esos jóvenes diseñadores jóvenes creativos gente que empieza en el maquillaje en la peluquería qué consejo le das tu hombre yo el consejo que les doy es que sólo sé que no sé y nada sabe y humildad ante todo y sólo sé que no sé y nada es decir yo aprendo atrás yo a todo el mundo y yo aprendo cada día de ti aprendo de ti aprendo de la christi mira con los joven que yo aprendo de todo el mundo sabe y mira aprendo pues mira ayer mismo bajé a un bar y había fue un señor inteligente con un gatito como este pero lo tiene de pequeñito que pide y curiosamente me dio una clase de de cómo se comportaba el gato en el urba que era tan normal el cartón caminando con una corriente como si fuera un perro se aprende cada día desde todo el mundo a los diseñadores a los estilistas yo lo que lo aconsejo es que sólo sé que no sé nada es decir que que cada persona me va a aportar un granito cada persona me va a aportar unos conocimientos una enseñanza y que por supuesto si una persona lleva 40 años ahí y cada día es noticia y cada día su trabajo está expuesto y no sólo hay que respetar que no me refiero a mí me refiero a todo hace rafael hace asos grandes asos grandes que están ahí atrás del tiempo que cuesta mucho y que están ahí están ahí por un público porque en realidad quien te mantiene a través del tiempo el que realmente el justiciero no es el envidioso ni ni es el amiguismo es el público que es el que paga y compra tu trabajo yo lo veo así de claro es institución a través del tiempo sigue estando ahí es porque tu trabajo gusta la mayoría y la mayoría de otros siguen comprando y la importancia que tiene el tema de la continuidad hombre no subir rápido después bajar sino mantenerse en realidad lo que cuesta mantenerse llegar dentro de entre comillas de que te acarrea un esfuerzo mantenerse mucho más pero con todo con las dietas con él porque siempre el tiempo es el que no gana la batalla es una clarísimo entonces el factor tiempo es que el que no va a ganar la batalla pues esa lucha diaria es a levantarse con amor a su trabajo en el tener una alegría en el ser creativo en que ahora yo me voy a hacer como la parte mía lo de lo del estilismo barroco porque me gusta y bueno yo estoy ilusionado ahora con esa parte que me toca ahora vivirla y la pongo instagram la pongo facebook y que no es comercial por supuesto que no porque eso es eso es digamos que artesanía capilar pero de alta pasarela eso eso es imponible eso es nada más que para mirarlo eso es una técnica de cómo se mantiene el pelo en pie con esas longitudes pues claro pues tiene tiene una técnica tiene una base y que hay que aprenderla claro es como como se mantiene un rascacielos con tantísimos metros con tanto peso y no se cae porque tiene una técnica porque tiene rascacielos media milícra media milícra en la base media que son y se ve no está calculado el rascacielos cuando termine está torcido que curioso porque a medida que crece se observa torciendo como la y sobre todo veremos a cristina con ese pelo para arriba no sí bueno ya ya la hemos visto en las redes sociales con el moño barroco ella fue la primera y va a ser la última la que cierre con la cleopatra y va a ser la cleopatra se refiere con el pelo negro claro y la influencia que ha tenido evidentemente el mundo del cine y ya no te encantarán todas esas películas sino de los romanos y además yo también he tenido la tremenda suerte de igualmente contactar conmigo la una de las primeras producciones aquí canarias que era lo de ella y sabor que así sí claro con ello hice yo siete cortometrajes y dos largometrajes bajo la noche a verde y luego se me escapó guarapo nosotros nosotros tenemos la fea manía nosotros tenemos la fea manía los españoles y los canarios también la fe manía que cuando cuando cobras poco y y a beneficio o es gratis el que malo no te llaman y luego cuando hay súper producciones que hay dinero para pagar y llaman a extranjeros muy bonito a mí eso me cabrea mucho y eso pasa mucho en canarias a mí eso me cabrea mucho y lo pongo todo cardopota y entonces claro cuando me dice aquí viene el tonic echando chispa y no va a poner a cartopota y lo digo en todos los medios comunicación y lo digo a todos quisquis sí pues igualmente hice cine con ellos de los siete cortos y los largometrajes anunció con los hermanos ríos muchísimo el trabajador que casi todo el gasto lo que lo que lo que mi trabajo concierne más maquillaje más peluquería más estilismo de todo un poco hombre lo que ocurre que cuando te dedicas profesionalmente a un trabajo que lo ama está claro está en la parte económica es decir de qué vas a vivir entonces en realidad la peluquería entonces si la peluquería el maquillaje e incluso hasta la pintura es decir tú al final dentro de lo que a ti te engloba dentro de lo que tú eres capaz de hacer y eres capaz de crear no te queda otro remedio que meter en el saco lo que la gente te va a comprar porque te hace falta el dinero entonces lo que la gente me compra en la peluquería comercial el maquillaje comercial sabe el pues esa señora que viene y se peina eso te va de maravilla no lo siguiente si es claro eso claro pero como como la otra parte de la artística digamos que es puntual en toni cañada desconocido en el carnaval de santa cruz tenerife pero claro hoy en la asila o incluso a nivel nacional pero claro que toni cañada solamente tiene el carnaval obtuvo el carnaval de santa cruz tenerife una vez al año toni cañada son los 364 durante 40 años que llevo en esta rambla y es un trabajo diario de defender a un público dedicarte a un público carnaval es una ocasión en tu ocasión al año del norte sur desde el día a día pues como tú como todos los como todos todo el mundo que trabaja pues nada pues vengo la próxima semana coge mesita voy a hacer unas mechitas ha encantado de la vida que te parece estupendo tú me pongo en tus manos en ese caso te va a dar un look más moderno toni gracias gracias a ustedes un besito buenas tardes no